Y uno de los hombres que le tocó lidiar con la tormenta, en el medio de la tormenta, porque cuando él se hace cargo y queda al frente de la salud en Villa María, estábamos literalmente al medio de la tormenta, es el doctor Pedro Treco. Y estamos con él porque hay varios puntos para conversar. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy buenas noches para vos y para toda la gente de Villa María. Bien, un gusto. Nosotros, que nos toca estar frente a cámara presentando estos números y hablando en los detalles que nos vas a dar en un momento nada más de lo que se viene a futuro, nos deja, tenemos un dejo de tranquilidad, me imagino de ustedes con semejante responsabilidad a la tuya. Cuando esto empezó y cuando en noviembre sabíamos que el mundo había desarrollado en tiempo récord una vacuna, yo nunca dudé y el equipo nunca dudó. Y siempre, si ven notas previas de diciembre cuando nos vacunamos los primeros, ¿no? Cuando era la incertidumbre. Que yo confiaba mucho en el país porque Argentina es un país que tiene una política de Estado que lleva más de 40 años con el tema vacunas. Desde que se empezó a aplicar la Sabin para la polio. Y teníamos, yo dije, heredaba de la gestión anterior un gran equipo de vacunación con mucha experiencia. Este equipo ha logrado en estos nueve meses, porque contamos que son prácticamente 90.000 vacunas que se han colocado por el COVID, pero también se han colocado todas las vacunas del programa. Entonces el equipo municipal de inmunizaciones ha puesto más de 120.000 vacunas en lo que va de estos nueve meses. Un trabajo impresionante, lleno de angustia por momentos porque las vacunas al principio tardaban en llegar, pero bueno, nos permitió poner en práctica todo lo que habíamos planeado y gracias a Dios y al trabajo de los compañeros que tengo de trabajo que son maravillosos, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Inclusión, de la gente de Economía, que nos brindó la posibilidad de hacer estadística y manejarnos con números ciertos con respecto a la situación. Bueno, hoy nos encontramos en esta situación muy buena con respecto a inmunizaciones. Ahora, Pedro, esta realidad en números, en porcentajes tan claros que muestran ustedes. Indican que estamos en una de las ciudades con mayor conciencia por parte de los ciudadanos a la hora de vacunarse porque queda tan solo el 2,5% de la población por encima de los 18 años sin vacunarse. Corríjame. Sí, en realidad nosotros, gente que sea antivacunada, yo diría que prácticamente no la encontramos. Sí, gente temerosa de vacunarse y lo que estamos viendo ahora son gente indocumentada, extranjeros que no tienen nacionalidad argentina y que por eso aún no se han vacunado, pero que ahora se van a vacunar. Digamos, ahora vamos a lo más finito para terminar, por eso ahora las vacunas van a los barrios donde llegan para quedarse. Nosotros a partir de mañana, todo aquel individuo que no haya recibido su primera dosis se puede presentar en el CAPS más cercano. Nosotros vamos a seguir trabajando territorialmente como lo hemos hecho hasta ahora en la pandemia y hemos puesto un CAPS en cada uno de los cinco territorios más la asistencia pública para que aquel que le falta la primera dosis, que se llegue, todo aquel que tenga más de 18 años lo vamos a vacunar. Bien, perfecto. También tenemos vacunado a todos los menores de 18 años hasta los chicos de 12 a 17 años que tienen comorbilidades. Si hay alguno que no se vacunó aún porque la mamá no lo anotó, porque tuvo alguna dificultad, porque el médico le recomendó que no se vacunara, también se llega directamente a la UTN y va a ser vacunado. Qué increíble poder hablar así. Digo, todavía no terminó el invierno y cuando pedíamos por la vacuna y el momento por allí de mayor complicación en el mundo, hoy poder decir algo que lo veíamos tan lejano, que lo veíamos hace algunos meses en los Estados Unidos como primer mundo, como país en donde la vacunación para ellos era sencilla porque tienen los laboratorios ahí. Pero que la Argentina haya conseguido hoy poder estar hablando con usted y decirnos todo aquel que no tenga la vacuna que venga con el documento y se vacuna. Ya no hace falta más trámite que eso porque dosis hay suficiente para todos. Es realmente increíble. Ustedes piensan realmente que, así que por lo tanto en algo más de 30, 40, 50 días estaremos hablando de la inmunidad a rebaños, si todo va bien. Sí, si tenemos en cuenta que también de Nación en un Zoom que tuvimos con el Ministerio de Salud nos dicen que en octubre estaríamos recibiendo las dosis para los niños y jóvenes de entre 2 y 17 años sin comorbilidades para ser vacunados. Otra cosa que también me gustaría decirle a la gente es que todo aquel que se haya colocado la primera dosis de Sinopharm y tenga cuatro semanas ya cumplidas, aunque no haya sido notificado, se puede presentar y se le va a colocar la segunda dosis. Ajá, fíjate. Aquel que haya recibido la primera dosis de AstraZeneca y haya cumplido ocho semanas y no lo hayan notificado, se puede presentar que también en UTN lo vamos a vacunar. Ajá. Y por último, los que tengan 12 semanas de la primer componente de Sputnik y no hayan sido notificados, que también se presenten que se los va a vacunar. Bueno, hoy estamos con una apertura de buenas noticias que son un montón, porque estamos hablando de cumplir rigurosamente, lograr cumplir con el calendario de los tres laboratorios. Es muy buena noticia. Y lo que se viene seguramente tendrá que ver con los menores de 18 años, que inclusive, Pedro, hay que incluir a muchos chicos de 17. A mí en la radio me han pasado muchos oyentes diciendo a mí, mandándome fotos de sus hijos con la remera de los colegios de último año, vacunándose. Son chicos que todavía no cumplieron los 18, pero están aptos para la vacuna, ¿no? Sí, aquellos que tienen comorbilidades se han vacunado. Ajá. Que tienen asma, por ejemplo, alguna enfermedad respiratoria crónica o alguna cardiopatía asociada, aunque sea leve, ya eso es una comorbilidad y nos daban la autorización para vacunarlos. Ajá, bien. Así que, por lo tanto, lo que faltará, y veremos los tiempos y veremos la vacuna, lo escuchaba el presidente hace un rato nada más, hacer referencia a la llegada de más de 100.000 dosis de la vacuna Pfizer. Y lo que va a llegar, seguramente, aquellas que están habilitadas, veremos con la vacuna china, para poder colocárselo a menores de edad, ¿no? Que es el camino que falta. La Sinopharm también. Sí, son unos 6.000 chicos en Villa María, entre 12 y 17 años, que tendríamos que vacunar. Que, por la información que estamos recibiendo, nosotros, fines de septiembre, primer semana de octubre, le estaríamos colocando la primera dosis. Pedro, ¿cuándo levantan el vacunatorio? ¿Hay traslado de vacunatorio? ¿Se descentraliza también a los barrios? Sabemos que la UTN, tanto como la Universidad Nacional, como la Tecnológica, cumplieron con el gran espacio que brindaban, cumplieron con su cometido, y ahora va a ser la asistencia pública y los barrios. Cuéntenos. Sí, nosotros en UTN vamos a seguir. Yo quiero agradecer tanto a UTN como a la UNVM, porque realmente, junto con los privados, Villa María formó un equipo fabuloso para pelearle a estas dificultades que hemos tenido que atravesar y que todavía atravesamos. Nosotros en UTN vamos a seguir todavía. Seguramente un mes, un mes y medio largo vamos a estar, porque aspiramos a la primera dosis de los jóvenes que tenemos que vacunar, darla en UTN. Bien. La realidad, con respecto a la variante Delta, que es lo que se teme, ¿ha habido algún caso en Villa María? Sabemos de la cercanía, de Ballesteros, de la cercanía de Alto Alegre, pero en realidad era una persona de Ballesteros en Villa María. ¿Cómo estamos? Mire, nosotros, con respecto a los cuatro casos estos de Ballesteros, con dos de ellos, Provincia nos avisó de unos contactos estrechos que había habido y inmediatamente fueron aislados, aislados ellos y también aislados los contactos de contactos. Todos tipificados, a todos se les hizo PCR, están en seguimiento y todos son negativos hasta el momento. O sea que caso demostrado de variante Delta, nosotros en Villa María no tenemos. De todos modos, en algún momento la variante Delta va a ingresar, por eso es importante que nos sigamos cuidando. En realidad, la tercera hora se ha trazado en el país, fruto de las medidas a veces antipáticas que se tomaron y también creo que del cuidado de la gente, sobre todo la gente mayor, los mayores de 50 años realmente han tomado una conciencia sobre la importancia de las tres medidas básicas que tenemos que seguir manteniendo, el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el lavado frecuente de manos. Si logramos transmitir o empoderar a los menores de 50 años de la misma manera, yo le diría que el futuro es muy óptimo, que la luz está muy cerca. Y alta conciencia social también por parte de los hisopados, ¿no? Vemos muchos hisopados con un porcentual bajo, ustedes lo marcaban por debajo del 5% de positividad. Nosotros llegamos a estar en el 33% de positividad diaria y sopando muchísimo porque hubo días que se hicieron 8.000 hisopados en la ciudad. Ese fue un trabajo, yo digo, mira Héctor, en el momento uno no se da cuenta, pero hoy cuando me puse a la mañana a ver todos los números y a acomodar los cuadros para ver, ha sido un trabajo este de todos los equipos y de todo el país, ¿no? Que yo digo, imaginas que se van a terminar poniendo casi 100 millones de vacunas en la Argentina en un año. Es una cosa impresionante, no creo que muchos países en el mundo puedan mostrar esto. Doctor, para quitarle el temor de aquel que no es antivacuna como usted marcaba, sino que simplemente tiene cierto miedo puede marcarse de colocársela a ese porcentaje tan bajo. De todos los que se han vacunado, de tantas dosis que se han colocado en Villamaría, ¿cuántas personas necesitaron de una internación para cuidados paliativos frente a sintomatología por la vacuna? Villamaríense, ninguno. Hubo sí casos en Villamaría de gente internada. A ver, las complicaciones de las vacunas, desde la del acuóleo que fue la primera a esta del COVID que fue la última, cuando una vacuna sale al mercado se sabe que las complicaciones es una por millón de vacunados. Y eso ha existido a rajatabla con estas vacunas también, por eso el nivel de seguridad es altísimo. Nosotros hemos tenido gente que ha venido que tenía muchas dudas porque era muy alérgica por ejemplo y tenía miedo. Le dijimos, mire, cada vacunatorio está habilitado porque tiene todo para tratar un shock anafiláctico severo. Por eso es un vacunatorio oficial. y no tuvimos ninguno. Claro, claramente cero, cero, no hay porcentaje referencial, así que también es una muy buena noticia. En realidad, Pedro, queríamos conversar con usted y le agradecemos su tiempo, sabemos que están tapados de trabajo, pero obviamente como en tantas oportunidades nos han atendido y hemos tratado de generar desde nuestro humilde lugar conciencia frente a la pandemia, es cuando hay buenas noticias también está bueno compartirlas con ustedes. Bueno, yo te agradezco y ustedes saben que yo hablar con ustedes estoy en mi casa porque el afecto es muy fuerte y realmente lo digo en todos lados, inclusive lo comenté en la reunión que tuve con el ministerio, el periodismo con nosotros en la ciudad de Villa María fue parte del equipo de salud, trabajó con nosotros, nos ayudaron a desmitificar un montón de cosas, nos ayudaron a que la gente se vacune. Esta enfermedad es una enfermedad que se está transformando en una enfermedad de los no vacunados y si nos vacunamos todos la enfermedad la acabamos. Con ese mensaje nos quedamos, doctor, que tenga una buena noche. Gracias, un abrazo grande.